Baila, baila ahora, suelta ya tu pelo, baila, baila hoy, mueve tu cintura, que me inspira a cantar esta canción, esta canción. Con tus movimientos, a todo el mundo enloqueces de ilusión y de placer, tú eres la gitana, de pura sangre y pura música en la piel. Baila, baila ahora, suelta ya tu pelo, baila, baila hoy, mueve tu cintura, que me inspira a cantar esta canción, esta canción. Con tus movimientos, a todo el mundo enloqueces de ilusión y de placer, tú eres la gitana, de pura sangre y pura música en la piel. Baila, baila ahora, suelta ya tu pelo, baila hoy, 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 Y drive me crazy one more time I can't live without your dance I can't live without your love Drive me crazy one more time I can't live without your dance, 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 dance Baila, baila ahora Suelta ya tu pelo, baila, baila hoy Y mueve tu cintura Que me inspira a cantar esta canción, esta canción